Entonces, es de diferencia de poder, alguien que ha concebido y tiene que hacer excursiones que no se pueden hacer por nombre porque les haríamos daño y no puede ayudarlo que en ese mismo gran tiempo argentino de otrora, hoy, enorme herramienta de poder para la primera copia con el monopolio más del mismo gran tiempo de la Argentina hay muchísimos hombres y mujeres que lo piensan como ellos muchísimos hombres y mujeres que todos los días se arriesgan con tanto distinto a todas las cosas que están pasando para que sepan que no siguen pensando en el diálogo que hasta pone la jeta en la televisión y se lo dicen en la cara y va a llegar el momento donde se lo van a decir completamente el perverso de María, el profesor que piensa en su piojo porque lo concibe como eso, como un piojo y se caga en el dolor de los demás no va a tener oportunidad en la Argentina si nosotros nos proponemos a Navajar para que no la tenga ese trabajo, ese que nos debemos proponer nosotros de acá en más porque es el cambio profundo o la Argentina es de todos o no tenemos nada que hacer nosotros en ese lugar ¿no puede ser? por eso, vuelvo a insistir que esto que han desarrollado esta plataforma es magnífica que el 2.0 como lo han conocido ustedes nos han permitido activos como yo que soy absolutamente pretencioso que no solo me falta mucho y que veo lo que hacen todos los días ustedes, lo que uno quise hacer y que yo me esfuerzo para encontrar la forma de ir a crear con cosas que tengan posibilidad de multiplicar el formato mejorar, lo que sea pero no para la reflexión en sí misma del blog como decía el compañero y a la noche uno va a dar una copa a ser vivo y jodea con los amigos y millonial, lo que sea y después le digo cuenta que es una herramienta y esa herramienta hay que usarla y lanzarla yo a lo mejor también yo creo que yo pretendo exactamente lo mismo lo estamos haciendo a cara de cubierta y dejamos que nos miren y nadie dijo che, no, porque en esto no lo podemos ir todos lo tienen que saber tienen que saber que nosotros vamos a enfrentarlo tienen que saber que estamos dispuestos a acompañar a Cristina en todas las transformaciones de una Cristina que tiene que ser distinta tienen que saber que queremos que manda pobres tienen que saber que queremos que manda robos tienen que saber que no queremos droga para pibes tienen que saber que lo que circunstancialmente toman porque no tienen otro remedio porque lo hicieron, porque lo recibieron porque se volaron, porque lo convencieron porque lo les chota el guste porque también son respetados con chótagos y no pueden ir por eso porque se lo pudo a ellos entonces esta es la principal disciplina es la Argentina distinta la hacemos entre todos es la Argentina distinta la hacemos entre todos de verdad la hacemos entre todos entonces yo lo quiero dar mucha de verdad el presidente Mario te dijo lo mismo un cortito lo mío también con lo cual esto no tiene mucho más para decir quería hablar duro sin manches y se enchufe y contar más cosas que tienen son muchas, pero estoy bien contando muchas cosas y cagarles el sábado prefiero que lo que haces más veces y hablar de más cosas que van a venir y que les preocupa porque los bloqueos se juntan que se pongan un poquito más que se pongan un poquito más que sigamos ponernos más y lo que es el fondo que se pongan que se sumen que lo que tengan nada de partir se metan que no los vinos de partir que lo que ustedes así nos quedamos bloqueando todo este mundo no nos interesa lo que quieren bloquearnos ahora realmente que por lo menos en todas las trabajos detenarse la gente misma que lo que a mí nos quedan bloqueados entonces aquí vuelo a tener nada ¡Nada! ¡Nada!